¿Qué es el día de la Comisión Mundial de Represas? ¿Qué es el día de la Comisión Mundial de Represas? En Perú, en Argentina y especialmente en la Patagonia también habrá acciones. ¿Qué se ha logrado a través de esto? Bueno, se ha logrado visibilizar las afectaciones que tienen las represas, la voz de las comunidades que son afectadas y desplazadas por las represas y es importante que todos y todas participamos porque a todos nos afectan este tipo de megaproyectos. Este tipo de megaproyectos matan a los ríos, rompen el ciclo hídrico y aparte violan los derechos humanos de las comunidades que son afectadas directamente y desplazadas. Las represas son parte de un modelo de desarrollo que está llevando a la crisis climática, que oprime a los pueblos, que no respeta los lineamientos internacionales de derechos humanos y que muchas veces se impone de manera ilegal. Aparte de que nuestro medio ambiente, el medio ambiente del cual dependemos todos y todas, pues lo estamos fragmentando y con las presas lo fragmentamos de manera peor, digamos, y por lo tanto si no participamos, bueno, pues solo estamos en silencio, digamos, si la pasividad pues también son complicidad de aquellos que hacen estos megaproyectos. Entonces invitamos a todos y a todas a manifestarse, a conocer, a informarse y a participar en esas jornadas del 14 de marzo.